Amigos, bienvenidos a Tikal. El recorrido comienza desde la ciudad de Guatemala, en un bus que viajó 510 kilómetros al norte del país, en el departamento de Petén. El bus viajó de noche y el recorrido tomó aproximadamente 10 horas. Nuestra primera parada es el lago Petén Itzá, histórico lago donde hay varios pueblos a la orilla, incluyendo la conocida Isla de Flores. Después de un largo camino, aprovechamos para desayunar y recargar energías. Desde este punto, a la entrada de Tikal, el mismo bus nos lleva. El camino dura aproximadamente 45 minutos. El camino se adentra a la selva Petenera, donde el bus te deja para comenzar la caminata a las pirámides. Amigos, ya nos encontramos entrando al parque de Tikal. Por allá está la caseta entrada, así que vamos con todo. Es de caminar aproximadamente 17 kilómetros hasta llegar a los templos principales. Acompáñenme. En lo que seguimos caminando, amigos, datos interesantes. Los días dicen que los cimientos de Tikal pueden ser desde incluso mil años antes de Cristo. Aquí hay dos tipos de tours, un tour de día y un tour al amanecer. Este tour sale a las 3 de la mañana y en ese tour se puede ver animales nocturnos como serpientes, tarántulas e incluso el jaguar que es nocturno. De día puedes llegar a ver animales como monos aviadores, pavos silvestres y muchos tipos de aves e insectos. Tikal se encuentra dentro de la selva guatemalteca del departamento de Peten, el cual limita al norte con México y al este con Belice. Amigos, otros datos muy importantes sobre cómo llegar a Tikal. Hay dos formas de llegar. La primera es que puedes llegar tomando un vuelo desde la ciudad de Guatemala. Aproximadamente entre $150 dólares por trayecto. La segunda forma es, pues de hecho la más común, es tomar un bus desde la ciudad de Guatemala. Son 10 horas de camino, un poco cansado, pero el bus viaja de noche. El precio aproximado es de aproximadamente $50 que sales por trayecto. Que eso viene a ser aproximadamente... ¿Cuánto se viene a andar? Aproximadamente $7 dólares. Consejos también y recomendaciones para venir aquí. Hace mucho calor, así que prepárense para cuidar mucho. Es una selva, así que el calor es húmedo. Aquí también hay muchos mosquitos, así que traigan repelente para zancudos y mosquitos. Y también muy importante, no olviden el bloqueador solar, porque se pueden quemar y muy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos aproximadamente media hora caminando. Parece que estamos perdidos. Estas son mis últimas palabras. en teoría falta poco ya para llegar a la siguiente pierna después de haber subido como 500 y la madre de grados llegamos y miren no más la vista amigos les presento la primera estructura en pical que es esta que estamos viendo aquí hay un mirador allá arriba y ahorita vamos a subir a subir más escaleras esas de ahí así que vamos a ver amigos este es el mirador desde la primera estructura que les acabo de enseñar es donde nos encontrábamos anteriormente en el primer mirador que subimos después de cuatro horas de estar caminando ya llegamos a la última parte ya el último mirador después de cuatro horas y de tres edificios que tuve que subir falta uno más que es donde se mira ya el templo más icónico diría yo de toda Guatemala el gran jaguar así que un esfuerzo más y vamos por cierto viajeros otra recomendación traigan mucha agua porque aquí la venden y nada barata traigan mucha agua porque la van a necesitar son aproximadamente cuatro a cinco horas de recorrido y y Gracias por ver el video. El Gran Jaguar. Este templo recibe su nombre debido a que tiene un jaguar tallado en el lintel de su puerta principal. Esta pirámide fue la construcción principal de Tikal, que fuera la ciudad más grande del periodo maya clásico tardío. Se calcula que su construcción terminó entre los años 740 y 750 después de Cristo. Este templo se usaba para distintas ceremonias y rituales. Los mayas lo consideraban como una puerta al inframundo. Tikal fue redescubierta en 1848 y desde entonces algunos de sus templos han sido restaurados. En la actualidad Tikal es uno de los lugares más visitados de Guatemala. Un dato curioso es que Tikal también salió en dos películas famosas, Star Wars Episodio 4 y Moonraker, que es una película de James Bond, en 1979. Amigos, hemos llegado al edificio más icónico de este país, de toda Guatemala, el Gran Jaguar. De hecho estamos en una que es una plaza principal, como pueden ver aquí, pues por este lado ven esta parte que se llama Acrópolis Central. Y el Acrópolis Central era donde vivía la realeza, la familia real de las mayas. Y por este lado de acá, es el Acrópolis Norte. Esta Acrópolis servía como unas tumbas. Y este templo de acá, este templo de donde aquí mucha gente viene por la parte de atrás, sube y se toma la foto para el Gran Jaguar. Este templo es conocido como el Templo de las Máscaras. Una cosa adicional sobre el Gran Jaguar es que cada 21 de marzo que sucede el fenómeno del equinoccio, el sol sale desde esta torre. Cuando sale el sol de esta pirámide, queda alineada perfectamente con esta otra pirámide de acá. Un dato muy interesante. Aunque la estructura de algunas pirámides esté bien conservada, al Gran Jaguar no se puede entrar, ya que las gradas representan alto riesgo. Incluso han habido turistas y guías que han muerto a la entrada de la estructura, por eso no es recomendable subir. En el Acrópolis Central, aún se conservan las estructuras de las casas de los mayas que habitaban aquí, que eran los de la clase alta. Con esto concluyo lo que fue un recorrido impresionante, lleno de mucha cultura y mucha historia. Y bien amigos, desde la Plaza Central de Tical, me despido de ustedes. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.